¡Vamos! 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 En un lugar muy curioso, donde nunca estaba ni totalmente colocada, pero tampoco totalmente afuera, ¿no? Como que no lograbas ponerla bien donde debe ser o apoyar bien el diafragma. Entonces, de repente se sentía bien y luego gritabas, y luego bien y luego gritabas. Y tienes que cuidar mucho cuando vayas a dar notas agudas o en las partes de las canciones que requieren un esfuerzo extra. Tienes que estar segura que lo puedes dar de la manera correcta. Y si no es, modúlalo o acomódalo, haz menos, pero que se sienta bien en vez de que se salga y se haga de repente un pequeño desastre dentro de la canción. Pero bueno, felicidades, ya tienes un entrenador y dale para adelante. Gracias, anotado. Así, gracias. Maffer, ¿es tu nombre? ¿Tu nombre es Maffer? Maffer. Maffer. Yo voy a decir más o menos lo mismo que dijo Kalimba, pero como yo lo sentí, un poco más simple y más directo. Dicen que primero uno debe aprender a gatear, para luego caminar, luego correr. Creo que el tema, la canción es demasiado complicada, quizás para lo que tú estás lista. Quizás no lo cantas bien ahora, pero lo puedes hacer en un tiempo no muy cercano. Yo no diría un año ni dos. Ese tema te va a costar más tiempo. Tienes una voz con una textura que puede cantar en un futuro cualquier cosa. Pero en este momento, como le he dicho a otro concursante, simplifícate. Usa esa voz linda para matizar y colocarla, como dijo Kalimba muy bien, en canciones donde tú puedas dominar y no entres a la tarima con esa carga mental de que, wow, ¿qué voy a hacer si esta parte no me sale? Y si después viene la otra más difícil y tengo aquello. Que no sea un reto para ti en la canción, sino que sea un disfrute, que sea como hacer el amor con la canción. Y que la gente pueda sentir esa pasión que tú llevas dentro en el tema. Que no sea una lucha, que no sea una tormenta. Eso es lo que deseo para ti, mi amor. Y nada, que Dios te bendiga. Estás en las mejores manos. Gracias. Ahí con el Puma. Lo que yo quería decirte, Máfer, ya está dicho por mis dos compañeros, por Kalimba y por Henry. En realidad tienes mucho que practicar y estoy confiadísima que el Puma va a saber encaminarte. ¡Bienvenida la voz! ¡Gracias! Primero le doy gracias que no se dio vuelta ninguno de esto. No sé a quién tenías en mente, no me interesa saberlo. A ti, nadie más que a ti. ¿En serio? Sí, de verdad que sí. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Me la como! ¡Ay, Dios mío! Mira, esa canción no la vas a cantar en mucho tiempo. Te olvida esa canción, ¿ok? Porque tiene una voz privilegiada y las media voces que hace son de verdad divinas. Llegan al alma, al corazón, cuando pones esa media voz. Vamos a trabajar en el repertorio porque ya estás muy bonita. No hay que hacerte nada. ¡Vente, muchacha! Maffer se dio el lujo de arriesgar y conquistó al Puma, quien le dio algunos consejos para mejorar en el camino. Preocupación era por favor que voltee uno, ¿no? No me importa, pero que voltee uno. Bueno, pero nosotros ya no queríamos irte con él. Sí, justo les había dicho a mi papá que era o con el Puma o con Calipa y justo voltee el Puma. Así que gracias.